Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva prueba en vuestro canal de Autoville. Ante el empuje de rivales como el Porsche Cayenne Turbo GT con sus 640 caballos o el Aston Martin DBX 707 con sus 707 caballos, pues a Lamborghini no le ha quedado más remedio que mover ficha y crear y fabricar el Urus más bestia de todos los tiempos. Apellado performante, llega aquí a esta prueba en un Viper Green que es espectacular, muy llamativo y este que veis aquí es el Urus más rápido, más potente y obviamente también más caro, pero el precio os lo digo al final del vídeo. ¡Arrancamos! Puedes llegar a pensar que Lamborghini simplemente le ha dado una vuelta de tuerca más al V8 que esconde este enorme capó de fibra de carbono, pero no, pasa de 650 a 666 caballos, sí, pero hay mucho más que eso, hay mucho trabajo en aerodinámica, en los ejes, también en el chasis y todo eso hace que este Urus sea el más prestacional de largo de toda la gama. Para empezar, se ha sometido a una dieta de adelgazamiento que ha rebajado el peso en 47 kilos para dejarlo en 2225. Sí, es una barbaridad, lo sé, pero es que sus rivales tampoco lo hacen mucho mejor. De hecho, el Turbo GT de Porsche pesa 2.295 y el Aston Martin 2.320. Es decir, que estamos ante un auténtico mastodonte que además estrena dimensiones, porque todo este trabajo aerodinámico que ha hecho Lamborghini hace que, por culpa del nuevo paragolpes y un nuevo difusor en la parte trasera, este euro sea 25 milímetros más largo que el normal. Así que hablamos de 5,14 metros de largo, 2,03 de ancho y 1,62 de alto con 3,01 metros de distancia entre ejes. Y esta pregunta seguro que te la sabes. ¿Qué es lo que hace una marca cuando quiere adelgazar, quitarle peso a uno de sus modelos? Pues evidentemente utilizar de forma masiva el qué, la fibra de carbono. En este Urus Performante lo encontramos en todo este trabajo inferior del frontal, en el enorme capó, también en los pasos de rueda, las carcasas de los retrovisores, en las estriberas laterales, en el techo, también enorme, en el alerón, por supuesto, dos piezas en los laterales y en el difusor trasero. Pero el trabajo aerodinámico también es importante e ineludible para hacer que un coche así sea más eficaz sobre el asfalto. Por ejemplo, el capó, que antes te nombraba, mejora la carga vertical y ayuda a evacuar al exterior el aire caliente procedente del motor. El paragolpes frontal también canaliza más aire para refrigerar el enorme equipo de frenos. En la trasera te encuentras con un alerón más grande, inspirado también en el aventador SVJ y un difusor más prominente con el que Lamborghini dice que aumenta la carga aerodinámica casi en un 40% a máxima velocidad. Y en el lateral me encuentro con unas enormes llantas de 22 pulgadas de serie, hay en opción otras de 23 por 6.000 euros y que deja de entrever perfectamente el equipo de frenos. Está compuesto por discos carbocerámicos de 440 milímetros y pinzas fijas de 10 pistones delante, 5 en cada rueda y discos de 370 milímetros detrás con pinzas flotantes de un pistón. Y los neumáticos pues ya los ves, 285 barra 40 delante, 325, 35 detrás, estos son de invierno, unos 500-600 euros por cubierta y si te decides por meter la llanta de 23 se van ya hasta los 1.000. Los de serie son unos Pirelli P0, estos son de invierno, unos Scorpion Winter y en opción hay disponible un compuesto para mayores prestaciones, los Pirelli P0 Trofeo R que son unos semi-sleak. Pero por muy deportivo que sea y por muy Lamborghini que sea, esto de aquí es obviamente un SUV y por eso hay que analizar ese carácter familiar que tiene de forma intrínseca, por ejemplo, hablando del maletero. La zona de carga es bastante grande y en configuración de 5 plazas cubica 616 litros y si abates los respaldos traseros te vas hasta los 1.596 que es bastante. Puedes meter todo el equipaje de tu familia e irte un fin de semana a donde quieras. Y ahora, antes de analizar las plazas delanteras, si te está gustando el vídeo, déjanos un like y por supuesto, suscríbete. ¡Vamos dentro! El interior de este Urus Performante no ha variado mucho. Encontramos muchísima alcántara por todos lados, todo lo que es la cúpula del salpicadero, también por estos laterales, la guantera, todo esto de aquí, las puertas, el techo, todo en exquisita alcántara y, como no, inserciones en fibra de carbono que encontramos también por toda esta zona de aquí, en la parte de esta de aquí, entre los asientos, la cúpula también de la instrumentación. En general, tenemos un acabado exquisito. Novedades, los asientos tienen un mullido un poquito más firme, son los de siempre, pero, como puedes ver, tienen un tacto un poco más firme. Y luego tienes las tres pantallas típicas de todo Urus, la de la instrumentación, el sistema multimedia y esta de aquí, que lo que hace es ajustar el climatizador y otras funciones. Y como gran novedad, este Urus Performante tiene un modo de conducción inédito, se llama Rally y lo que hace básicamente es permitirte derrapar y divertirte mucho en caminos de tierra. ¿Por qué? Pues porque tiene un ajuste específico de las estabilizadoras activas, también de la amortiguación y envía más par al eje trasero. Así que el coche se cruza mucho más fácilmente y te lo pasas como un enano. En general, un ambiente muy Lamborghini en este Urus Performante, siempre y cuando, eso sí, hay que puntualizar, nunca antes te hayas subido en un Audi, porque hay ciertos elementos que te van a recordar mucho a él, pero todo está perfectamente ajustado, con un mimo, con una exquisitez que es realmente alta, como una espera de un coche así. Vistas estas plazas delanteras, vamos detrás porque también tienen muy buena pinta. Aquí en la fila posterior también se respira una atmósfera increíble, mucha calidad, fijaos simplemente la terminación de estos respaldos, todo en alcántara, da un gustazo tocar esto, es una maravilla. Después también mucho espacio, obviamente tenemos una batalla enorme de más de tres metros, la distancia para las piernas, e incluso este asiento está a mi medida. Fijaos todo lo que tengo aquí para las piernas, tampoco en altura, me toco con la cabeza, va bastante bien y en anchura, pues fijaos, muy cómodo. Asientos que están bastante bien modelados, sujetan bien la espalda, no son como los delanderos, obviamente, pero no están nada mal y lo único es que la plaza central es más incómoda, como viene siendo habitual en todos estos modelos. Más estrecha en cuanto a anchura, también respaldo más plano porque esto sin duda es más útil para apoyarte aquí que para la espalda y un túnel central que es voluminoso y que también pues va a molestar al que vaya sentado en esta plaza de aquí. La verdad es que obviamente puedes meter los pies por debajo de los asientos delanteros, que eso está muy bien porque permite un confort más elevado y después tenemos también una salida de aire exclusiva para una de estas dos plazas. También en el pilar B, USBs aquí tipo C para cargar, pues todos tus gadgets tecnológicos y en general, como digo, pues unas plazas traseras que están bastante bien rematadas. Mucha calidad, fibra de carbono por aquí, equipo de sonido premium, Bang & Olufsen, no sé, la verdad es que viajar aquí detrás. Es un auténtico lujazo, pero ya va siendo hora de dejar de hablar de este interior. Lo voy a poner al volante y vamos a hablar de lo que importa. ¿Cómo va este EURUS Performante? Pues vamos a verlo. Bueno, me pongo en marcha y voy a profundizar un poco más en los datos del motor. Ya sabes, bloque V8 biturbo, son 4 litros, 666 caballos, son 16 más que la versión normal, que da 650, pero lo que sí sigue siendo lo mismo son los newton metros de par, que son 850, una auténtica burrada. Todo eso se deposita en el suelo a través de una tracción integral y de un cambio automático de 8 velocidades por convertidor de par, cuyas marchas han sido un poquito reajustadas para dar una mayor aceleración. Y justamente eso es lo que vamos a probar ahora mismo, esa aceleración. Vamos a hacer, como siempre, nuestra prueba de 0 a 100 para ver cuáles son las sensaciones y que podáis ver las sensaciones que transmite cuando sales desde cero a tope. Modo Corsa, paramos un momento, vamos a ponerlo en D y vamos para allá. Hay que apenar que vienen ya las curvas. Madre mía, qué bestialidad, qué sensación. De repente me muento como que mi cerebro no encontraba respuesta o una razón para lo que estaba sintiendo. ¿Cómo empuja? ¿Cómo empuja este Urus? El resultado es un 0 a 100 bestial que se reduce hasta los 3,3 segundos desde los 3,6. El performante, por tanto, es 0,2 segundos más rápido que un Urus S y 0,3 que un Urus Aseca. Y la velocidad punta es de unos bestiales 306 kilómetros por hora. ¿Os imagináis alcanzar esa velocidad? Bueno, vamos a obviar los modos Strada y Sport de los modos de conducción para atacar directamente al modo Corsa y tensar los músculos al completo de este Urus performante. Y la verdad es que todo sucede de una forma más rápida. Madre mía, qué velocidad, qué velocidad. Vamos a frenar un poco. Es alucinante cómo se acelera este Urus. La velocidad que coge en muy poco tiempo, en muy poco espacio. El motor responde de una forma súper instantánea, muy rápida. Fijaos, voy ahora mismo en tercera, 3.000 vueltas, fondo, baja una marcha y se enloquece, directamente se enloquece. Y además, todo esto con un sonido del escape que es Akrapovic y que es de serie, no es un opcional, pues todo esto hace que quieras estar en una carrera, directamente. Y ahora, en estas situaciones, a estos ritmos, te das cuenta de que las 2,2 toneladas de peso parecen no existir, que el Urus hace magia y parece como si se tratara de un pequeño deportivo, no de un mastodonte de más de 5 metros. Y si me preguntáis si es normal o es necesario un coche así, de estas características, pues obviamente no, no lo es, para nada. Pero, realmente, si estamos hablando de un Lamborghini, pues lo que te esperas es justamente esto, un coche que, aunque sea un mastodonte por peso, por dimensiones, por todo, pues se comporte y sepa, realmente, a un deportivo. Algo que te ponga la piel de gallina. Fijaos cómo se acelera en un palmo de terreno. Los neumáticos de invierno que llevo no son, precisamente, los más idóneos para sacar la quinta esencia a este Lambo, pero la verdad es que se están esforzando para trasladarla al suelo todos los ímpetus de un motor, que, ya os digo, el empuje no parece tener fin. A partir de las 3.000 vueltas, realmente es donde da lo mejor de sí, se acelera con una facilidad pasmosa y es que no hay rectas. Las rectas es como que se difuminan porque enseguida llegas a la curva. Y si cerrar los ojos o no te dijera en qué coche voy subido, dirías, pues está en un superdeportivo, pero, no, no, esto es un SUV, señores, un enorme SUV. Y lo que me está gustando es lo fácil que es trasladar la potencia al suelo en un coche así. Es muy progresivo, te permite, además, ser brusco con el acelerador porque después todo lo asume con bastante diligencia, no hace ningún espasmo raro y funciona todo como uno quiere, de una forma natural, muy precisa y la verdad es que muy bien. Luego, en las curvas, las estabilizadoras activas son las que obran todo en milagro. También el eje trasero, que es direccional, te ayuda mucho meter esta mole en esos giros con una facilidad alucinante. Algo importante que tienes que tener en cuenta en este Urus Performante es que prescinde de la suspensión neumática del resto de la gama y, a cambio, lo que hace es meter una suspensión ajustable, pero con unos amortiguadores más cortos que hacen que la distancia al suelo se reduzca en 20 milímetros. Todo eso hace que el centro de cavidad sea más bajo y también, ojo, el sistema neumático pesa más y eso, quieras que no, también reduce un poco el peso. Son muelles de acero más rígidos, más cortos. También el ancho de vías ha crecido 16 milímetros más delante y 8 milímetros más detrás. Todo eso que hace, bueno, pues que sea más divertido, más preciso, más deportivo. También un poco que pierda ese confort o esa polivalencia que te da una suspensión neumática, pero ganamos en diversión. Y ojo que viniendo para acá, en el modo Strada, pues obviamente este Urus va duro, va firme y rígido, pero se me antoja también como un buen compañero de viaje y no es algo incómodo, no te machaca mucho la espalda. Puedes hacer largos recorridos que al final vas a llegar más o menos descansado. Bien porque esta suspensión también es polivalente. Menos que una neumática, pero también lo es. La dirección, por ejemplo, también me está gustando bastante. Es una dirección natural que te informa bastante, suficientemente bien de lo que está pasando debajo de las ruedas del eje delantero. Obviamente, si te preguntas si es igual o parecida a la de un Huracán, obviamente no lo es, no tiene tanta precisión, pero para ser una tanqueta tan grande, con tanto peso, es alucinante cómo puede trasladarte o transmitirte tanta información de el grip, de lo que está pasando en el coche. Gira de una forma bastante natural, no son de esas direcciones artificiales que por poco volante que gires, las ruedas giran mucho, con lo cual tienes que adaptarte. En este Urus no te hace falta ese periodo de adaptación, creo que todo funciona de una forma muy lineal, progresiva y bastante natural. Y ese funcionamiento hace que ganes en confianza y que puedas atacar un tramo de montaña o incluso un circuito con absoluta confianza. Porque como digo, y no me cansaré de decir, es alucinante cómo los ingenieros de Lamborghini han hecho que este Urus sea capaz de disimular todo ese tonelaje que arrastra y que se comporte de una forma tan viva. Vamos en cuarta, le damos a fondo y fijaos cómo se acelera. Hay que echar el ancla enseguida porque es que, como digo, las rectas se acaban. Menos mal, y digo menos mal, que tengo un equipo de frenos carbocerámico que funciona a las mil maravillas, que no se fatiga, que admite perfectamente un uso intensivo y que trabaja como uno se lo espera, no solo ya en un Lamborghini, sino además en un coche, en un SUV de este tonelaje. He medido solo 36 metros en el paso de 100 km por hora a cero, que es una cifra más propia de un Golf R. Hasta ese punto este Urus es capaz de disimular todo ese peso. No hay muchos SUV en el mercado de este tamaño que sean capaces de generar tanta adrenalina y tantas emociones al volante. Y eso que no soy muy amigo de unir conceptos tan antagónicos como SUV y deportividad, pero hay que reconocer que al Lamborghini le ha quedado bastante bien este Urus performante, muy, muy redondo, y eso es para quitarse el sombrero. Antes te he adelantado un poco los rivales de este SUV gigantesco. Tenemos a un Porsche Cayenne Turbo GT, 230.000 euros, 640 caballos, un cochazo en toda regla. Y después, Aston Martin también ha llegado a este selecto grupo con su DBX 707 de más de 300.000 euros. Este lo supera a los dos con 340.000 euros. Y por mi parte, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjanos un like y activa la campanita para estar siempre al día de todas las pruebas que vamos a ir subiendo, pruebas como esta. ¡Suscríbete al canal!